Entraré 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 a su presencia En libertad Por su amor El Espíritu me lleva Al trono De la gracia Para adorar Cara a cara Si al Dios vivo Adorar Libre soy Libre soy Para entrar Libre soy Entraré, entraré Entraré a su presencia En libertad por su amor El Espíritu me lleva Al trono de la gracia Para adorar cara a cara Si al Dios vivo adorar Libre soy, libre soy Para entrar Entraré Entraré a su presencia En libertad Por su amor El Espíritu me lleva Al trono de la gracia Para adorar cara a cara Si al Dios vivo adorar Libre soy, libre soy Para entrar Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Para entrar Libre soy, libre soy Gracias.